Pero toda, mira, toda. Miguel Hidalgo se pegó unos reitotes y acá y cronó las campanas en cabrona. Michelle, ya salió bien, ya salió bien. Michelle está muy bien, muy emocionada. Y ya está para poder terminar el cantante. Gracias, acá andamos con el tema. Y llámame a Michelle. ¿Dónde puedes ver? Demasiado, nos va a quitar la chamba a todos. Me pueden encontrar en redes como Kevin Duarte en Instagram como Kevin.art.io en Baja. Los invito a que me sigan a todos. ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! Y bien forrados los paquetes van. No hay pendiente, no puedo fallar. ¡Viva México! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Mi gente, parece que andamos en un barcito bien tranquilo, bien acá, pero no mi gente, allá afuera hay desmadres, porque el día de hoy es 15 de septiembre, una fecha muy conmemorativa acá en México, el día de la independencia de México, hace no sé cuántos años, ahorita vamos a ver cuántos años, Miguel Hidalgo se pegó unos gritotes acá y tronó las campanas en cabrones. A mí que chingan a su madre. Entonces, para ver desmadres, y a nosotros nomás nos dicen desmadres, y ahí vamos. Y ahí vamos. Entonces, mi gente, vamos a andar acá echando el cotorrego con toda la raza hermosigense, a ver qué show. Y, pues, comenzamos con este bonito video del 15 de septiembre en Hermosillo Sonora. A contarle más. ¡Ay, tiene que andar en la bandera! ¡Ay, güey! ¡Qué bandero! ¡Qué válvaro! ¡Qué válvaro! ¡Cuál es un puñalito! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahorita lo voy a aventar el pinciterio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Viva México! ¡Qué válvaro! ¡Qué ambiental anda el gobernador! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ...de esas nuevas líneas de justicia que se hicieron, donde no se investiga. ... mexicanos, generando las presupuestas. Mi nombre es Kevin Garter. Como saben, escuchar de vez, 30, tratando unas canciones. ¿Qué pasa? 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 Ya nos encontramos aquí en el escenario juvenil con la amiga Michelle ¿Qué pasa? Exactamente, estoy muy bien, muy emocionada ya, estoy en el escenario tengo que llegar de acá en el escenario ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy emocionada, muy contenta ¡Ele, guapo! 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 ¡Familia! Besar tus labios quisiera Besar tú Labios quisiera un monoteño salerosa y besarte niña hermosa y besarte y besarte ¡Mirad si acá andamos con el TV! ¡Escuchando a la Michelle! ¡Cuánto peso, eh! ¡Demasiado, eh! Nos va a quitar la chamba a todos así nomás ¡A huevo! Con 14 años, wey ¡No mames! ¡Van a cantar juntos! La Michelle, J Kevin, ¡Vágen! ¡Qué saldó! Todas las amigas Que haya en persona muchas gracias muchas gracias aquí echándole ganas y pues dándole a todo esto tengo 14 años si estoy joven y pues hay que seguirle dando en esta pequeña carrera y darle con todo me encanta es lo que me apasiona y quiero seguir luchando para para llevarlo a niveles más grandes me pueden encontrar las redes como kevin duarte en isna como que en punto artión baja los invito a que me sigan a todos tengo varios covers que los tengo youtube muy pronto vamos a lanzar el inédito con todo el favor de dios y pues por allá vamos a andar en el quince de septiembre en los morcillos sonora así es muchas gracias dios los bendiga yo no se odian ustedes dos no porque sean negros soy malo eso es racista pero tienes razón es racista de donde hasta me digan a media y no es eso me acabo de fumar no le digas que hay agua que se le antoja no como sabes que no lo trae el oye carnal están todos los días aquí o nomás por la ocasión estamos solamente los fines de semana lo que es sábado y domingo estamos de 7 a 8 de la tarde y también pues obviamente tenemos nuestro propio espectáculo para las fiestas piñatas quinceañeras y lo que nos contraten mamás solteras señoras solteras también con temática de spiderman no por nada soy negro poteate güey me la guarda es mal pero todo bien a ver tu güey cual está mal güey oye donde los pueden seguir güey eh pues no contrataciones donde ah en contrataciones pues aquí mi compo es el que tiene la página de contrataciones ese es el bueno entonces nos pueden encontrar en spiderman hmo eso somos nosotros los originales o nos pueden buscar también en el 6623-70-6795 6623-70-6795 para sus fiestas 15 años piñatas despedida de solteras también estamos eh jajaja y te quitarás la máscara no 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 huevo la máscara y el traje se queda en la despedida de solteras y el only el only también se queda ay jaja continuamos mi gente con los spiderman mi gente pues estamos aquí en el kiosco y quiero comentarles que la verdad veo el ambiente un poco pues más relajado un poquito más que el ambiente familiar tiene mucho que ver que no están vendiendo alcohol entonces como que está más tranqui no está no está mal pero si se siente como ese vibe más más relajado además mi gente no va a ver el show de fuegos pirotécnicos como muchos otros ay 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 que pasó me pego una limón la señora güey jajajaja oye no hay fuegos pirotécnicos ya de ya tienen varios años que no hay ahora lo que hacen es un show de drones entonces va a estar padre ahorita vamos a esperar ya que a que sea divertido creo que falta como dos horas más o menos entonces vamos a seguir dando el show a ver que más nos encontramos ajua continuamos hola 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 Toca, toca, deje, hola, hola, ¿dónde, dónde? ¡Mira! Se las ingeniaron, ¿eh? Sí, mira. ¡No mames! ¿Vamos a mandar saludos? ¿Saludos a quién? Es un centro de rehabilitación para mujeres, se llama UTEM. Unidad Terapéutica Especializada en la Mujer. Somos una unidad terapéutica especializada en la mujer. Ah, muy bien, ok. Estamos pidiendo ayuda. ¿Y dónde las pueden seguir o qué show y dónde las pueden contestar? Estamos en Facebook y en Instagram como UTEM AC y nos ubicamos en Nudo Mixteco número 1, Colorea Solidaridad. Buenísimo, mi gente, ahí para que yo se apoyen. Síganlos. Bien recuperadotas. Tiene un dron que lo graba, ya no lo grabo yo. ¡Oye, güey! Ahí me etiquetan. Va, cierro. ¡No se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡Es inocente! ¡Es inocente! ¡No se lo lleven! ¿Qué pedo? ¿Qué hiciste o qué? ¿Por qué te quieren llevar? Nada. ¿Nada? Nada. A la madre ahora hablan los animales, güey. ¿De vez en cuando? ¡Ajá, se mamó! Llega el calor, güey. Matizo. Está sudando bien cabrón, eh. Está sudando, güey. ¿Qué pedo? Ay, güey, tú sí estás grande, güey. Tú sí me da miedo, güey. Yo sí doy miedo, ¿no? ¿Está bien o está mal? No sé, güey. Y vos con esos patotes que me traes un patadón a la vez. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oye. ¿Qué pasó? Me suena conocida tu voz, güey. No te conozco. No sé, yo no te conozco a ti. Me suena a alguien así que se llama Jonathan, ¿no? No. No. Ah, entonces no es. Chingón. Oye, ¿siempre andan por acá o qué pedo? Pues, no. Ahorita nomás. Ahorita. Así nomás. ¿Y hacen shows o algo infantil? Venimos al parque infantil. Bueno, el día. Circo, maroma y teatro, dice. Chingón, mi gente. Qué bonito, qué bonito. Gracias, gracias. 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 ¿Qué joyos? ¿Qué venden o qué? Bueno, güey, se me prende, güey. Ya, ¿qué joyos? Ay, la bruta, güey. Quítate uno por lo menos, güey. Duele, güey, no mames. Oye, ¿qué venden, güey? Traemos aquí nuestro emprendimiento. Somos la wafflería. Abrimos, bueno, la inauguración fue el día de ayer. Aquí la chef, ella posee la mente creadora de las recetas. Y pues, tenemos el dedo en promoción. Son brochetas de waffles con banana. Y con fresa acompañada de miel de abeja y miel de gabe también ahí, ¿no? Esa de entrada. Buena bien. Y por allá tenemos café en prensa francesa también, que está muy, muy bueno, ¿no? Y tenemos ahí también preparados unos waffles ahí. ¿Son de pollo? ¿Esos de qué son, eh? Esos waffles de pollo, compa, son una maravilla. Es un sándwich de pollo. Tiene con queso retiro, tiene tocino y viene para combinar miel de abeja, miel de abeja. Que le da un toque que no sabes, compa, es muy bueno. Oye, a ver, espérame, me, 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 el qué, el sándwich de waffles, no, 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 ¿este qué? Ah, estos son brochetas de waffles con fresa y también con banana. Y van acompañadas con miel de abeja y miel de gabe, ¿no? A su elección, pues ahí, ¿no? Pues, ¿qué onda le dan? ¿Le entramos a uno o qué? De una vez, ¿no? De una vez. Es una cena diferente y natural, más rico, nutritivo, pues, ¿no? ¿Qué te parece una brocheta de fresa? Jala. De fresa, va, va. ¿Qué te parece una brocheta de fresa? ¿Qué te parece una brocheta de fresa? Oye, esa madre tiene alcohol en él. No, 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 no mandemos alcohol aquí por lo pronto, ¿no? Oh, qué chiste, güey. A ver, déjeme, ¿me tienes el micro? ¿Qué te parece una brocheta de fresa, güey? Pero toda, mira. Uh, toda. Es buen medidor, ese, ¿no? Es una medida. Lo te va a picar la garganta, ¿no? No te va a picar la garganta. Güey, está bien bueno, güey. Bien perro, güey. Una cena diferente y saludable. Ajá. Y un aperitivo, diría yo, güey, acá, güey. Cuando gusten, el restaurante está aquí adentro, ¿no? Entras aquí, lo primero que está aquí a mano izquierda El restaurante se llama Boutique de Postres De Azúcar Morena Entrando, a la izquierda está la guaflería que somos nosotros, ¿no? ¿En qué horario, carnal? De lunes a domingo De 9 de la mañana A 10 y media de la noche, o sea, todo el día prácticamente ¿Rades sociales? Estamos como la guaflería HMO La guaflería HMO con doble F, ¿no? Buenísimo Carnal, una brocheta de estas, ¿qué precio tiene? Ya tengo el 50 pasito, carnal La promoción ahorita es 50 pesos Oye, me está diciendo el Richie aquí Que es mi toteo, ya ver, güey Que tienes una tienda De playas luminosas, ¿no? Algo así, es una tienda en la que Vendemos camisetas pintadas a mano Joyerías inoxidable Curiosidades, figuras, calcetas Pero lo que regalamos son las experiencias, ¿no? Regalamos emociones Y experiencias que no saben, o sea, es una experiencia La tienda, muy interesante Cinguncísimo, gente, síganlos Y, pues, continuamos por acá Ajuja A pagars ¿Para comentar dónde está la tienda? No, sí, para acá Sí, la tienda La tienda está en el centro por la Matamoros Y Luis Encinas en la plaza de Alegar Enfrente de lo que es el nuevo Mercachina Ahí van a ver un camino de plantas de carnívoros de mero bros Por afuera, acá Sigan, las plantas de marébola siguen ahí Y llegan a la tienda, ¿no? ¿No puedes? Estamos como EfraShirts Concept Store en Instagram Ahí está, mi gente Continuamos, ahora sí A pagars Venga Oye, se puso raro el grito No, mames No estamos Pásalo por ahí Cultura aquí, pues, así Que como estuvo el día de hoy Pero en el futuro, ¿sabes cómo? Ah, güey, ¿dónde? ¿Las publicas? ¿En algún lado o en él? Pues ahí en el Instagram Pero, pues, igual Que ahí Nada más Personal tuyo Pues sí ¿Qué has captado? Algo chilo acá, güey A ver Pues, güey, si le puedo enseñar las fotos Ah, no Al revés Aquí está mi compas Aquí Ahí estoy yo Ahí estoy yo otra vez Este es un vuelo a sobre acá Está bien chilo Y de que Ahí estoy yo otra vez El Nathanael De que Cristo Y ahí Así nomás A huevo ¿Qué pedo? ¿Quieres pasar tu Insta? ¿O qué? Pues, estoy como Crackhead Luis Ahí en el Instagram Crackhead Luis Con doble S Por si me quieres ¿A dónde te subirías fotos? Pues ahí A ver A ver que subo, pues Tómame una Y mi etiqueta ¿Qué dices? A huevo Ya viene Ahí me etiquetas Va Cierro Continuamos A jugar ¿Qué pedo, carnal? ¿Todo bien o qué? ¿Te acerdo, güey? ¿Qué estás tomando? Agua Necesito, güey A ver A ver, aviéntate un Un grito acá Bien mexicano, güey Un grito bien mexicano Aviéntate Tú, tú, tú A ver Tú, dale Ella Porque ella A ver, tú, a ver ¡Viva México! Con ganas ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay, chingón! ¿Ya ves? ¿Ya ves, güey? A ver tú, güey ¡Viva México! Así vea ¡Viva México! Así vea Con huevo, güey ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Chingón, hermano! ¡A huevo! ¡Continuamos! Oye Oye, aviéntate algo, pues Simón, pa Con gusto Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno, da pa' arriba de muy buena calidad Y los teléfonos Y los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Y ya que el papelito viene y van Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Eso! ¡Soy a Peinata! ¡Que me voy a ir! ¡Soy a Peinata! De parte de su compita Gael ¡A huevo, cabrón! Oye, ¿tienes a veces sociales? Sí, me llamo Gael Núñez Así ¿Y subes música, cabrón? Eh, pues subo fotos Ahorita voy a empezar a subir en mi TikTok Típico que va a empezar ¡Ay! ¡Cabrón! Un gusto, güey Igualmente Continuamos, mi gente ¡Ajua! No me veo, güey ¿Eh? ¿Hay gobierno? ¡La peja, güey! Oye, no te canchas, güey ¡Aquí hay el rapido! ¡Ah! ¿Esta de quién es? ¡Ah, para allá! ¿Y cuál es la tuya, güey? La granuta cuernuda ¿Te gustan cuernudas? ¡Eh, cómo no! ¡Cingón, hermano! ¡Al huevo! ¡Al huevo, al huevo! Oye, no incomoda el asiento así, güey ¡Sí, cómo no! ¡Sí, cala machín la varilla! ¡Están todos torcidos, pues! ¡Al huevo, güey! ¡Ca peja, güey! ¡Cingón, chichísimo! ¡Al huevo! ¡Ajua! ¡Ven! ¡Defente! ¡Ay, pues no, pues no, pues no! ¡Ja, ja, ja! ¡Así es! ¡Por favor! ¡Que me parece que está todo bien! ¡A huevo! Amigos, andamos acá en el área de la comida, andamos viendo qué comemos. Yo veo mucho carne asada, chimichangas. ¡Vamos a ver qué se nos antoja! ¡Aquí pido ya chimichangas de allá! ¡Ah, ok! ¡Van a ser dos! ¡Van a ser dos! ¡Eh, lleva mayonesa, lechuga y queso blanco! ¡Con todo verdad? ¡Con todo! ¡Ya voy a pagar! ¡Con todo! ¡Qué calcita! ¡Qué pica rico! ¡No pica! ¡Sobroso! ¡Gracias! ¡Al huevo! ¡Al huevo! Un emplatado, un chef. ¿Tú crees que pique? No pica, dijo. ¿Te gusta que pique o que no pique? Depende del día también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rigante! ¡Aquí está! ¡Salud! ¡Está muy bueno! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Rigante! 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 ¡Está muy bueno! ¡Está riquido! ¡Rigante! ¡Tú crees que está riquido! ¡Nomás! ¡Estoy en buenas! ¡Han doraditas! ¡Rigante! me encanta ya va a empezar la ceremonia pero que loco que escucha todo la voz tranquilo pero esa ya bueno mamá me veo yo no mamá me veo yo de aquí arriba bueno 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 que Una foto para un lado Ahí está Ahí está ¡Viva la gente ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Miguel Erasco! ¡Viva! ¡Viva el placer de la gente! ¡Viva! ¡Viva José Rodríguez de Pines! ¡Viva! ¡Viva José Peña Guerrero! ¡Viva! ¡Viva Elena Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el poder popular! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ahora si va a pasar el show de los drones vamos a pasar un extraño enemigo gracias curados ¡Vamos! ¡El estado! ¡Cuidate! Pues, hasta aquí os voy a dejar este buen video. Ahorita va a seguir el desmadre pego con ya con con su majestad la brisa nosotros nos vamos a pasar a respirar porque, la verdad, andamos cansados estuvo buena la caminata está muy padre el ambiente la verdad es que es algo diferente yo nunca había venido nunca, nunca había venido sí se siente que ya no estamos en esa época de estar encerrados entonces, es que padre que la gente venga a disfrutar y a pasar un buen rato por acá muy buena comida así que mi chenga estaba algo bello algo bello algo bello para el camello la brocheta esa de guapas con fresas estaba algo bien mi gente y pues nada mi gente si les gustó el video pues denle like suscríbanse y activen esta campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video de este bonito canal comenten que les pareció ustedes que hicieron este 15 de septiembre como la pasaron y si se pone igual de ambientado el ambiente que aquí ¿sale? yo me despido no sin nada te recordales que siempre vivas una vida ¿sí? viva México cabrones siempre viviendo una vida sin limitaciones vámonos vienen de gusto no vienen a darse un pinche paseo